Hola a todos, bienvenidos a un nuevo servicio informativo Conclusión, con las noticias más importantes de la jornada de este jueves. La inflación de enero fue del 2,3% y bajó más de un punto respecto a la de diciembre. El sector que más subió fue el de recreación y cultura, que llegó al 5%, seguido del de alimentos y bebidas, que marcó un 4,7. El de salud cayó un 2% y el de equipamiento y mantenimiento del hogar descendió 1,3. Taxistas decidieron iniciar un paro por el asesinato de su compañero. El chofer murió tras recibir un impacto del bar en la zona del Tórax, durante un robo ocurrido esta madrugada en Callao y Centeno. Los remises tampoco prestarán servicio en adhesión a la medida de fuerza. Confirmaron la prisión perpetua para los asesinos de Fabricio Zulato. Un fallo de segunda instancia ratificó la condena a prisión perpetua para Andrés Sosa Bernar y Omar Darío Mortier, quienes fueron encontrados responsables del homicidio del joven de 21 años. Detuvieron a dos hombres que transportaban cerca de 600 llaves con direcciones anotadas. Laguna interceptó en Corrientes y Córdoba a dos individuos en actitud sospechosa, quienes cedieron a la fuga pero fueron capturados por la policía. Al requisarlos encontró que llevaban consigo unos 600 juegos de llaves. Pablo Pérez, siempre queremos regresar a nuestra casa. Es un amor que no puedo explicar. El jugador que se inicia acá tiene que volver, indicó el volante leproso. Sabina fue operado con éxito de un derrame cerebral. Así se indicó en el parte médico que se difundió este jueves, el cual se indicó ayer, día 12 de febrero de 2020, ingresó al Hospital Ruber Internacional Don Joaquín Sabina, tras haber sufrido una caída accidental. Estas fueron las noticias más relevantes de este jueves. Para más información pueden ingresar a www.evolución.com.ar o a todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias.